y bien por favor acompáñenme a segunda de reyes 8 segunda reyes 8 del 1 al 6 hay una palabra que dios me ha puesto en esa parte de la biblia para esta noche cuando lo tengan pueden decir amén lo vamos a leer primero en la reina valera segunda de reyes 8 del 1 al 6 cuando lo tenga puede decir amén puede decir ya casi lo tengo cuando lo tienen segunda de reyes 8 del 1 al 6 dice habló el liceo aquella mujer cuyo hijo le había hecho vivir diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos siete años y cuando habían pasado los siete años la mujer volvió a la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con jesse criado del varón de dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho el liceo y mientras él estaba contando al rey cómo había cómo había hecho vivir a un muerto y aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras entonces dijo jesse señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual el liceo hizo vivir y preguntándole rey a la mujer ella le contó entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora bueno la historia que acabamos de leer es una parte que está en segunda de reyes en la época del profeta el liceo cuando saben quién era el liceo el liceo es el que le secundó a elías elías era el profeta de dios y después le pasó el manto el liceo pero en esa época a el liceo le tocó hacer milagros y grandes prodigios en esa región y había una mujer que la biblia no menciona su nombre pero la llama como la mujer tsunamita ella era de una región llamada sulem que era cercana a donde estaba el liceo y ella vivía en esa región pero era una mujer prominente una mujer que tenía recursos una mujer que manejaba grandes cantidades de tierra grandes cantidades de espacio verdad donde ella cultivaba y cosechaba pero en aquella época esta mujer estuvo en ese lugar verdad y coincidió con que el liceo estaba ahí en esa región y dice la biblia que esta mujer esta mujer tsunamita es la misma que no solamente quiso que el liceo estuviera en cualquier lado o le pagaba un hotel o algo así sino que dice la biblia que ella preparó un lugar en su casa un lugar especial para el hombre de dios un lugar especial para el representante de dios en ese momento ella quería que la presencia de dios a través del liceo estuviese en su casa no solamente quería una visita no solamente quería que de vez en cuando pasara sino que le dijo sabes que cuando tú vengas por aquí yo quiero que habites en esta casa yo quiero hacerte una habitación y dice que con su esposo construyeron una habitación en el cual el hombre de dios pudiera estar en ese lugar pudiera descansar le pusieron una cama le pusieron una mesa le pusieron una lámpara para que pudiera leer la biblia etcétera le pusieron todo ahí listo para que el hombre de dios estuviera le dieron importancia a la presencia de dios cuando aquí en casa le están dando importancia a la presencia de dios verdad al igual que esa mujer es necesario que nosotros en casa tengamos un espacio donde encontrarnos con dios no una visita nada más hay una canción que a mí me gusta mucho de marcos bunet que dice así no queremos solamente una visita dice ven a habitar no queremos solamente que vengas de vez en cuando de vez en cuando nos saludes de vez en cuando estés porque hay gente que vive de vez en cuando vive como diciendo bueno si dios me toca que bueno verá y si para otra nos va bien que bueno no pero que increíble sería que dios te tocara a diario que dios te pudiera hablar a diario y eso lo está haciendo pero no lo estás escuchando pero esta mujer llamada la tsunamita ella si quería un espacio en su casa incluso hay una canción de un grupo reconocido en estos días que le pusieron el nombre a su canción la tsunamita declarando que quieren tener la presencia de dios en su lugar quieren tener la presencia de dios en su casa y fue en base a la fe de una mujer que no tenía dudas y no tenía prejuicios y no tenía no sé pensamientos distintos a los de dios sino que siempre quería estar haciendo la voluntad de dios dice la biblia que ella preparó ese lugar y luego dice la biblia también de que el liceo le dijo a su siervo que podemos hacer por esta mujer que le podemos dar algo que el dinero no pueda comprar porque esta mujer se ve que tiene toda la lana del mundo que le podemos dar a esta mujer que sea de bendición para ella y dice que el siervo de liceo llamado Jesse le dijo esta mujer no tiene hijos ya está grande su esposo también y ninguno de los dos tiene hijos no sé por qué será pero no tienen hijos entonces el hombre de dios le dijo a la mujer el año que viene cuando vuelva a venir estarás embarazado estarás cargando un niño y dios cumplió la promesa con esa mujer cuando saben eso y no solamente eso porque porque esta mujer se sorprendió dijo no no soy merecedora de eso pero creyó en la palabra de dios y dice también la biblia que cuando después hubo una ocasión en la cual por eso le digo que esta mujer tenía muchos muchos terrenos y lugares porque dice la biblia que el niño se sintió mal el hijo de esta mujer el hijo de la promesa se sintió mal en el campo con su papá dice que en el campo estaban con el papá cosechando yo no sé que estaban cosechando pero en aquella región en aquella época lo que se cosechaban era trigo, era cebada, era higos otra clase de frutos verdad que se da en esa región pero estos estaba el hombre y estaba el niño en el campo pero dice la biblia que el niño sintió un dolor de cabeza tan fuerte que fue llevado con su mamá dijo el papá llévenselo con su mamá hay que vean que tienen que lo lleven al doctor no sé verdad pero cuando el niño llegó a su casa dice la biblia que el niño falleció a causa de ese dolor no sabemos si tenía un tumor en la cabeza no se sabe verdad en esa época no había análisis no había nada de eso pero esa mujer tenía una fe extraordinaria esa mujer cuando vio a su hijo enfermo cuando vio a su hijo mal no se quedó con decir ah bueno ya se nos murió ya ni modo no dijo Dios me prometió esto y Dios va a hacer que reviva y dice la biblia que lo llevó con el hombre de Dios fue a amar al hombre de Dios más bien pero dice que al niño lo pusieron en la cama en el lugar en el cuarto donde la presencia de Dios habitaba donde acostumbraban tener al profeta y dice la biblia que fueron por el profeta y el profeta hizo que el niño volviera a revivir verdad en el nombre del Señor en el nombre de Dios hizo que volviera a revivir y esa mujer vio ese milagro pero sabes que lo increíble de esta señora o de esta mujer llamada la Tsunamita era la fe extraordinaria sin excusas que ella tenía no decía a ver si se cura mi hijo a ver si sana a ver si Dios me da un hijo a ver si nos va bien esa mujer tenía una fe increíble porque porque cada cosa que le decían cada cosa que el profeta que el hombre de Dios le decía la mujer lo creía y se cumplía porque porque tenía una fe que no tenía dudas verdad una fe perfecta es cuando no tienes dudas cuando dices yo lo voy a hacer y dice la biblia que en este en ese mismo pensamiento dice que en aquel tiempo el profeta Eliseo le dijo a esta mujer sabes que vete del país vete de aquí porque aquí va a haber una hambruna terrible por siete años y después de esos siete años regresas le dijo a la mujer imagines eso decirle a una mujer prominente decirle sabes que deja tus negocios deja tus terrenos tus chivos tus tus vacas verdad tus lo que tengas verdad tus tortillerías no sé que tenía la mujer algo es que le dijo deja lo que tengas y escápate vete a otro lugar porque esta región va a ser atacada y Dios ha llamado el hambre ha llamado la necesidad a este lugar que increíble es que Dios te salve verdad que increíble es que Dios te advierta sobre algo tan tremendo como una hambruna y a través de Eliseo Dios advirtió a esta mujer le dijo vete a otra región vete a otro lugar y algo que me sorprende de esta mujer es que no dudó en obedecer la voz de Dios no dijo vamos a ver verdad porque nos quedamos unos añitos a ver si realmente nos vamos a morir de hambre o no no dice la biblia que ella inmediatamente se fue a vivir a la tierra de los filisteos inmediatamente tomó la decisión agarrar a su familia a sus hijos y a su hijo y se fue a otra región se fue a vivir a otro país con tal de salvar a su familia ella tenía la fe de que Dios iba a hacer algo dijo yo no sé qué va a pasar con mis tierras yo no sé si mis vacas se van a morir yo no sé qué va a pasar con los higos no sé qué va a pasar con el maíz no sé qué va a pasar con el frijol con todos los sembradíos que tenemos vamos a tener muchas cosechas este año no lo sé pero yo lo voy a dejar con tal de obedecer la voz de Dios esa es una fe extraordinaria y se ve claramente que esta mujer no tenía su fe puesta en las cosas no tenía puesta su fe en las cosas materiales no tenía puesta su fe en el dinero tenía puesta su fe en el Dios de Eliseo en el Dios que puede hacer las cosas nuevamente y algo que quiero decirle este año que viene yo sé que algunos ya vieron el calendario por ahí mi papá ya publicó en sus redes sociales sobre que es el año de los frutos abundantes ¿cuántos lo han oído? pero algo que yo quiero decirte iglesia es que este año es el año de los frutos abundantes este 2024 pero debes de tener un historial de fe para poder ver esos frutos abundantes no puedes tener frutos abundantes si primero no das frutos pequeños porque la fe tiene que producir algo si tienes que tener un historial de fe ¿cómo vas a tener un fruto abundante si no has tenido un fruto pequeño? a lo que me refiero a un fruto pequeño tal vez tú le oraste a Dios porque querías cambiar el colchón de tu cama por ejemplo yo a veces no lo veo eso como un milagro pero hay gente que lo ve como un milagro compré un nuevo colchón y gloria a Dios pero ese milagro pequeño para ti es un historial de que tuviste fe en Dios de que Dios te iba a enviar la economía para comprar ese colchón que Dios te iba a enviar la economía para crear ese negocio que lanzaste este año si tienes un historial de fe ¿por qué? porque le has creído a Dios como esa tsunami, esa tsunami creyó que Dios le iba a dar un hijo y Dios se lo dio, creyó que Dios le iba a resucitar al hijo y Dios se lo resucitó creyó que tenía que irse a otro lugar y se fue esa mujer la tsunami tenía una historia, un historial de fe un historial de proezas, un historial de promesas cumplidas yo no sé cuántas promesas cumplidas tiene usted, cuánta fe ha ejercido para decir sabes que yo este año yo creo que Dios va a alcanzar a mi familia pero has tenido pequeños resultados ¿verdad? tal vez a uno de tus primos ya vino el encuentro tal vez a uno de tus familiares fue a la célula un día de estos tal vez tu hijo o el drogadicto aceptó dejar las drogas y meterse a algún lugar para que le ayude esos pequeños pasos de fe, esos pequeños historiales que tú tienes un historial sabe que es, porque luego dicen que cosa es historial se refiere a cuando por ejemplo usted checa en internet cosas por ejemplo en google o en google como dicen algunos entras y le pones ahí este no sé por qué me salen granos en la panza bueno, y buscó un montón de cosas ¿no? y buscó, ¿qué significa historial? y buscó un montón de cosas ahí en google ¿no? y todo lo que aparece ahí de que estuvo buscando por mucho tiempo ¿verdad? diferentes cosas, yo no sé que estaba buscando la receta del chocolate no sé que estaba buscando por ahí, pero si o no le aparece eso en su teléfono incluso cuando estuve buscando algo en facebook o en redes sociales le aparece todos los perfiles, todas las páginas que estuvo entrando así que tenga cuidado con qué páginas está viendo porque lo que queda en internet es para siempre dicen por ahí no es cierto, pero hay gente que dice eso pero volviendo al tema todo lo que usted busca, todo lo que usted logra está puesto ahí, anotado y la biblia dice que Dios tiene en el cielo un libro de las memorias, un libro de nuestro historial de fe que demuestra si nos merecemos tener frutos abundantes o no ¿por qué? porque si en este año o en años anteriores has tenido frutos pequeños pero porque tuviste fe porque dijiste yo creo que este año voy a sacar mi negocio yo creo que este año mi esposa va a rezar conmigo yo creo que este año y las pequeñas cosas que has vivido es tu historial de fe por eso dice la biblia si en lo poco eres fiel en lo mucho te pondré si usted es fiel en lo pequeño que dice es que no es tan grande pero logré sacar mi prepa logré terminar la universidad para algunos no es un éxito, no les importa pero para ti fue un pequeño paso de fe a la promesa que Dios tiene para ti y debes de amar ese historial personalmente con los años yo tengo años precisos en los cuales puedo decir Dios ese año se movió de una manera tremenda ese año Dios me dio esto, Dios me dio aquello ese año me casé por ejemplo ese año logramos que un montón de gente de Chiapas viniera a un congreso de jóvenes ese año, o sea yo tengo años en los cuales historiales en los cuales Dios hizo historia Dios hizo promesas históricas para mí si me explico y tengo un historial de fe y estoy seguro que los mejores años de Torrefuerte están por delante pero debemos de tener esa misma fe decir bueno sabes que yo creo que Dios va a traer algo mejor este año pero debes de tener un historial de fe de que ya te han dado algo antes que antes has logrado aunque sea algo pequeño pero tuviste la fe para lograrlo que dijiste este año voy a hacer eso o aquello y lo lograste hiciste lo que tenías que hacer pero para que usted tenga un año de frutos abundantes es necesario que tengas un historial de fe de pequeños frutos para entonces ver los frutos más grandes algo que dice la Biblia y que es increíble en el mismo texto por ejemplo no sé si lo pueden poner en la en la nueva versión internacional yo creo que lea esto conmigo verdad la misma la misma palabra en segunda de reyes 8.6 puedes poner segunda de reyes 8.6 la nueva versión internacional mire que dice aquí dice el rey hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo entonces el rey ordenó que un funcionario que se encargara de ella y le dijo devuélvele todo lo que le pertenecía incluso que dice todas las que las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día que salió del país hasta el día de hoy imagínese eso Albert Einstein decía algo él decía que hay creo que eran dos o tres grandes maravillas en el mundo pero una de ellas era el interés compuesto y esto es interés compuesto si o no cuando saben que cuando los campesinos vienen de la montaña a vender manzanas uvas fresas lo que sea allá lo compran a un precio y aquí lo venden a otro si saben eso o no así funciona la economía igual usted verdad esas zapatillas que vende por internet esos labiales que vende por sus estados de whatsapp esas cosas usted lo compró un precio y lo vende a otro si o no pero algo que es increíble que Dios cumplió esa promesa con la mujer Tsunamita no solamente le dio las ganancias de sus frutos sino que le dio un interés compuesto por encima de lo que tenían sus frutos no sé si me explico o sea no solamente le dio el dinero o las ganancias de una fruta que vendió sino que le dieron la ganancia por encima de eso si a ella le costó cinco pesos y a la gente se lo vendieron a diez a ella no le dieron cinco pesos le dieron los diez pesos si ella tenía que vender no sé una tonelada de frutas en no sé en seis mil pesos y la gente lo compraba en doce Dios hizo que el rey el sado como le queramos decir aquí verdad el mismo Dios movió la mano para que esas ganancias que ella no pudo ver durante siete años pudieran regresar a sus bolsillos porque porque tenía un historial de fe porque esa mujer le creyó a Dios dijo yo voy a ir a donde el profeta dijo y en ese tiempo imagínense que cosas era lo que vendía la mujer era comida dice la Biblia que tenía cegadores gente que cosechaba trigo cebada todo eso yo imagino que no produjo tanto esos siete años como en otros pero déjeme decirle que todo aquello que esa mujer no recibió por siete años lo recibió de un jalón recibió toda la economía y un interés compuesto por encima de lo que había ganado ese es nuestro Dios un Dios que no solamente te da lo que te merece sino que da mucho más allá de lo que te mereces y eso porque pasó también porque dice la Biblia que esta mujer el rey le preguntó es cierto que tú tu hijo estaba muerto pero el profeta oró por él y sanó y ella al contar su testimonio de fe Dios hizo otro milagro ahí mismo porque eso es un milagro yo no sé cuántas tierras tenía esta mujer hectáreas que había dejado durante siete años y ustedes saben que cuando alguien se va si no pregúntenle a la gente de Ococingo de otros lugares que en el 94 perdieron todo grandes extensiones de terreno de cosas imagínate eso que te dijera sabes que esos mismos que te quitaron te van a devolver todo lo que tenías y multiplicado por tres o más ese es nuestro Dios es lo que estaba pasando ahí seguramente otra gente había agarrado ya las tierras de esa mujer otra gente estaba disfrutando de las ganancias de esa mujer pero al final de cuentas por la fe de esta mujer que el profeta le dijo huye de aquí porque va a haber hambruna y sigue la voluntad de Dios y haz lo que Dios estaba ordenando ella al obedecer entonces produjo que una promesa se cumpliera hizo que su fe produjera ganancias produjera frutos abundantes si me explico porque porque cuando tú dejas lo que tienes que dejar por Dios Dios va a multiplicar aquello que deseas Dios va a multiplicar aquello que tú necesitas porque básicamente esta mujer no trabajó siete años yo no sé que estaba trabajando allá en el país donde fue pero yo creo que en su mente quizás el enemigo quizás pudo haberle pasado por ahí decirle sabes que yo creo que ya perdiste tus tierras yo creo que nunca vas a volver a ver eso pero ella algo que era increíble es de que incluso aquí dice la Biblia que no estaba el profeta ahí no había quien la ayudara nada más estaba Jesse el sirviente el profeta pero él le contó al rey verdad le contó la historia de fe el historial de fe que tenía esta mujer y esta mujer llegó a pedir lo que era suyo yo no sé cuántos de aquí nos atreveríamos a pedir lo que es de nosotros lo que le perteneció a tu familia hace tiempo me acuerdo que vino por acá el pastor Elizalde se acuerdan de él en el pavés de este año pero él dijo algo que me sorprendió dice que él cuando era niño su papá tenía un rancho allá en Sonora y era un rancho que nada más como que tenían a las vacas un rato y luego lo mandaban a Estados Unidos pero él tenía en su corazón tener un rancho en el cual pudiera criar su ganado y pudiera venderlo también y un niño pequeño o alguien que no tiene la economía suficiente pues nadie le hace caso y nadie le hacía caso con eso pero después de los años que han pasado dice que ahora él tiene hectáreas de terreno en Sonora en el cual tiene un rancho y cría venados imagínese y nos contaba ahí las cantidades que cobra solamente para que la gente llegue a dispararle a los venados hacerse los vaqueros y disparar a los venados y le pagan una fortuna a él ¿por qué? porque no se quedó solamente con que ah algún día ya llegará el momento tu momento es hoy iglesia es tu momento en el cual tienes que hacer lo mismo que la tsunami llegar a pedir lo que te corresponde porque hay muchos que se acuerdan no mi familia tenía cafetales allá en Chalchihuitán en la providencia y un montón sabes que es tiempo de que vendas café y Dios te va a dar esas mismas tierras que tenía en tu familia te va a dar la economía suficiente ¿por qué? porque le estás creyendo a Dios porque dices yo no solamente quiero ganar quiero tener frutos abundantes no quiero que solamente Dios me regrese lo que era mío sino que multiplique aquello que produjo por eso dice la Biblia que cuando la semilla cae en buena tierra produce al 30 al 60 al 100 por 1 ¿por qué? porque usted le está creyendo a Dios está tomando lo intangible volviéndolo tangible creyéndole al Señor cuando usted es fiel con el Señor está diezmando frenando está haciendo lo que tiene que hacer y está obedeciendo la voluntad de Dios Dios tiene el compromiso con usted de darle aquello que le pertenece por eso dice la Biblia hubo un hombre que le preguntó a Jesús un tal Pedro que era medio loco de vez en cuando que le gustaba cortar orejas le pregunta a Jesús y nosotros que hemos dejado todo dejamos redes de nuestros abuelitos la barca que ya está a punto de reventar a nosotros que nos va a tocar de que se trata verdad y el Señor le dijo vas a recibir cien veces más en esta vida y la vida eterna que más necesitamos con eso y lo que me sorprende es que esta mujer es una mita ni siquiera se preguntó y yo que voy a ganar no dijo yo vengo por lo que me pertenece por eso dice la Biblia que cuando nosotros atacamos al enemigo porque cuantos de aquí alguna vez perdieron algo valioso porque estaban de borrachos de adúlteros de un montón de cosas metidos en en deudas extremas yo conozco gente que perdió su casa por andarlo apostando perdió su casa por meterse un préstamo y no pudieron salir de ahí y perdieron su casa quizás por siete o más años has estado triste has estado acongojado por esa situación porque perdiste algo que apreciabas perdiste economía perdiste una casa perdiste un hijo yo no sé que hayas perdido pero déjenme decirle que si usted le cree a Dios este 2024 va a tener frutos aún antes si usted le cree al Señor este año va a ver su gloria este año va a ver que esos siete años no fueron para atormentarlo sino para hacer que se multiplicara aquello que perdió para que se multiplicara en sus manos porque porque la Biblia dice que los apóstoles repartieron el pan pero no dice que se multiplicó ahí mismo dice que se multiplicó en sus manos porque Dios hace las cosas como Él quiere yo no sé si usted lo va a tomar como la tsunami que va a llegar a reclamar un terreno que le quitaron a sus familias hace años y Dios se lo va a dar o Dios va a hacer que esa bendición que ha estado acumulada durante años este 2024 salga de sus manos y se multiplique que Dios lo lleve un nivel mayor este año pero usted tiene que creerlo el problema con algunos es que no lo creen ay yo pastor no es que mi abuelito si sabía manejar un rancho es que mi mamá si sabía tener tortillerías pero yo no y luego mayuctaquín hermano no tengo para creerle al Señor dice la Biblia vas a comprar sin dinero y sin precio ¿por qué? porque vas a tomar la oportunidad que tomó la tsunamita la tsunamita no llevaba dinero no dijo eh miren aquí traigo un millón de dólares por si me regresan mis tierras les doy un millón de dólares no dice la Biblia que el millón de dólares se lo dieron a ella o sea a ella Dios la bendijo porque le creyó a Dios yo no sé cuándo seríamos capaces de irnos a otro lado porque Dios nos diga que vayamos a otro lado pero saben quien nos muestra ese nivel de fe esta mujer la tsunamita es comparada o yo lo quiero comparar esta noche con Abram Abram Dios le dijo deja tu tierra y tu parentela y te voy a guiar a la tierra que yo te voy a dar ¿se acuerdan de eso? y para los que somos hombres eso es algo increíble escuchar a Dios decirte eso ¿sabes qué? deja donde estás deja tu chambita de ocho horas ¿verdad? y haz tu negocio deja esto y haz lo otro porque dice la Biblia que los que somos guiados por el Espíritu de Dios estos somos hijos de Dios cuando eres guiado por el Señor cuando dices estoy cumpliendo con lo que Dios quiere estoy haciendo mi mayor esfuerzo entonces te dejas guiar por Dios dejas que Dios te guíe a toda verdad que te guíe a donde tienes que ir ¿si? Dios te va a llevar a ese nivel pero tienes que crear ese historial en tu vida de fe de decir yo voy a creer al Señor este año ese año estoy seguro que es el año de los frutos abundantes ¿si? y no porque es un cambio de año y que año nuevo y esta vez hago dieta el primero de enero no, no es por eso era porque hay muchos que empiezan a prometer que van a bajar 40 kilos y llegan a esta fecha y tienen 40 kilos arriba entonces no se trata de prometer se trata de creer se trata de decir yo sé que voy a ver la gloria de Dios yo sé que algo va a pasar nosotros hemos visto la gloria de Dios de una manera increíble este auditorio nos habla de que hay un Dios que prospera hay un Dios que paga las cuentas con algunos que hemos estado construyendo de repente construimos alguna cosa Dios ha hecho milagros financieros el otro día uno de nuestros pastores estaba construyendo su casa y dice que de la nada en su cuenta le llegaron 10 mil pesos y no sabe ni de donde vino y nadie se lo reclamó que quiere decir que el banco del cielo se abrió y le mandó 10 mil pesos pero nadie le dijo nada nadie le reclamó y en el banco usted sabe que va a preguntar y tardan 7 años en contestarle que quiere esto entonces quiere decir que Dios lo hizo mi papá mi papá lo ha visto también yo lo he visto personalmente también que cuando tenemos una necesidad que a veces no te ajusta para algo pero viene el Espíritu de Dios viene Dios mismo y abre las puertas de bendición abre las ventanas del cielo entonces su bendición se derrama hasta que sobre y abunde dice la Biblia entonces cuando tú le crees al Señor lo vas a ver cuando digas Señor yo no tengo oro ni plata pero si tú vas a hacer algo hazlo y sabe hay una frase que aprendí hace unos años que dice que cuando no tenemos nada no podemos perder nada tampoco así que si usted se tiene que arriesgar por una promesa de Dios arriesguese de todos modos si pierde que más da de todos modos no tenía nada si o no pero lo intentó digo pues ya lo intenté Dios me dijo que pusiera una pollería la puse a ver que sale a ver que pasa y ese a ver es fe ese a ver que sucede es la fe que Dios quiere ver en nosotros estoy cumpliendo con el Señor verdad si yo estoy cumpliendo con Él Él tiene que cumplir conmigo y al tener esa fe usted va a ver la gloria de Dios y va a ver sus frutos abundantes porque porque dice bueno vamos a intentarlo vamos a ver hasta donde Dios nos lleva como dicen por ahí vamos a ver a donde nos lleva el río y cuando llegamos el río nos quitamos los zapatos porque porque usted ya sabe que Dios está ahí cuando se ha sentido que Dios está en su casa cuando se ha sentido que está en algún negocio que usted tiene porque y de donde vienen los clientes a ver hay otras 40 purificadoras hay otras 30 pollerías hay otras 40 tortillerías al lado de la suya y la gente llega a la de usted hay como 20 taquerías en la zona pero la gente llega a la taquería de usted ¿por qué? porque está caminando en fe no le está creyendo al enemigo no tienes buen sazón está en feo está creyéndole al señor diciendo bueno mi abuelito me enseñó a hacer taco lo voy a intentar a ver que sale ¿por qué? porque esos intentos cuando usted logra algo son pequeños pasos de fe hacia la promesa más grande que Dios tiene para usted no hablo solamente de economía porque también cuando usted tiene un familiar ¿verdad? que no conoce a Cristo le empieza a visitar ¡hey! te invitamos a un encuentro llega va a haber fogata juvenil va a haber un profeta que de repente he visto ayer por ejemplo vi dos, tres muchachos aquí que mi vida los había visto pero alguien los invitó alguien le dijo ¡hey! vayamos allá a ver qué pasa son pequeños pasos de fe que increíble sería que usted logre que toda su familia venga acá y conozca a Cristo pero porque ha tenido pequeños pasos de fe para que mi papá se convirtiera mucha sus hermanas su familia tuvo que estar insistiendo durante años quizás usted tiene que estar insistiendo a su familia por siete años pero Dios va a traer las ganancias con creces porque tal vez se va a convertir el más duro de su familia se va a convertir el más complicado ¿verdad? el más el que más se burla de todo pero cuando él se convierta a los demás que le seguían el rollo lo van a seguir también así le pasó a mi papá me acuerdo que me da mucha risa porque él dice que cuando los hermanos llegaban a su casa a hacer célula que le decían ¡eh! yo le vendía Dimas me vendía y mi papá le decía ¡jau! ¡jau! y ¡jau! a todos le decía saludando como apache burlándose de ellos ahora imagínese ahora está aquí diciéndole ¡jau! a todos nosotros ¿por qué? porque él era un líder en su familia y a él convertirse desató una bendición generacional desató algo que no se va a extinguir pero su familia tuvo que dar pequeños pasos de fe ¿verdad? de repente iba al culto de repente iba a la célula de repente escuchaba algún predicador de repente medio leía la Biblia y se ponía a llorar y esos pequeños pasos de fe de mi abuela o de mis tías hicieron que el se podría decir el patriarca de nuestra familia se convirtiera a Cristo y de ahí todo lo demás usted sabe lo que ha pasado pero déjeme decirle que depende también de usted que historial de fe tenga que sabes que tu hijo está en la calle de la amargura pero le invitas al encuentro dices ¡ah! un día va a venir este loco luego dice y lo sigues invitando a una reunión a un grupo de conexión a una célula y al final de cuentas algún día es alcanzado aunque pasen siete años aunque pasen diez años de sequía siete años de hambruna Dios lo va a hacer ¿sí? porque de la nada esta mujer recibió las ganancias de siete años déjeme decirle que usted va a recibir también ganancias espirituales de siete años de oraciones por sus hijos de años que tiene intentando que su marido cambie ¿verdad? pero solamente Dios lo puede hacer lo va a recibir y cuando se convierta hasta lo va a llevar a pasear con el dinero de las chelas ¿verdad? lo va a llevar a Cancún a darse su pasear ¿tiene fe en eso? ¿sí? todo lo que el enemigo robó dice la Biblia que todo lo que el enemigo ha robado porque dice la Biblia que el enemigo solo ha venido para robar matar y destruir pero que él ha venido para que tengamos vida en abundancia entonces si hemos vivido así si hemos tenido escasez hemos tenido problemas tenemos la promesa de Dios de que él va a remunerar todo lo que se perdió ¿sí? por ahí yo veo mucho en el TikTok aparecen puros videitos de empresarios de emprendedores exitosos y no sé qué dice tú vas a ser el primer millonario de tu familia y si estos impíos lo creen ¿por qué usted no lo creería? tal vez no será millonario en dinero pero será millonario en bendiciones ¿sí? y si estos impíos yo seré el primero sí y nunca se vuelven millonarios porque creen que comprar dos bitcoins ya se van a volver millonarios en dos días eso no funciona funciona la bendición de Dios ¿por qué? porque él sí te puede volver así en un ratito si no pregúntenle a José José estuvo encerrado dos años dos años de sequía en su vida y de la nada se volvió el segundo después del faraón se volvió el primer ministro de Egipto en un solo día así que a veces lo que nos tarda por años alcanzar a veces Dios los tiene reservados para un solo día de la nada Dios va a hacer que te volteen a ver que en tu trabajo has estado siete años y nunca has pasado del nivel que estás que nunca nunca has pasado de ser maestro a ser director o de ser empleado a ser gerente verás siete años o más años trabajando en un trabajo que tal vez te cuesta que tal vez es difícil para ti pero Dios te va a aliviar el dolor cuando tu jefe te voltea a ver y diga este ha estado aquí siete años y es tiempo de que lo pongan donde tiene que estar por eso dice la Biblia en Salmos le dijo el Señor a David siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies siéntate aquí espera aquí yo voy a hacer lo que tenga que hacer yo he visto eso en el Señor gente que se ha burlado gente que ha hablado mal terminan con la boca cerrada ¿por qué? porque el poder de Dios es el que nos ayuda es la unción de Dios yo estaba platicando con mi esposa y los profetas que vinieron de la República Dominicana y le decía ¿sabes qué? yo creo le decía al profeta que lo que Dios dijo sobre mí Él lo va a hacer y además de eso yo creo que la unción pudre el yugo el yugo de críticas el yugo de que no creer en alguien yo le dije a este profeta yo creo que la unción va a podrir el yugo porque es lo único que puede usted dirá ¿cuándo van a voltearme a ver de que soy listo de que puedo hacer este trabajo que puedo hacer esto y el otro ¿sabe cuándo va a pasar? cuando tenga la unción en su vida ahí entonces Dios va a hacer que la gente voltee a ver porque es lo único que puede romper el yugo todo yugo de desigualdad en su trabajo todo yugo de maldad cualquier cosa que ha habido por años Dios lo puede quitar en un instante cuando usted tiene la unción de Dios sobre usted cuando no está dependiendo de sólo vivir por ratos ¿verdad? como esta mujer es una mita no vivía por ratitos de que ¡ay! 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 me caí ya oraron por mí ya el otro día me acuerdo que hay gente que me pregunta ¿y qué se siente que te digan esto y lo otro? le digo yo ya lo sabía y yo creo en el Señor ¿sí? pero eso no me hace a mí ¿cómo decirlo? creerme más que los demás porque me dijeron algo no lo que me hace más importante es cuando yo le creo a Dios cuando le digo a Dios yo no soy nada ¿verdad? como le dijo el Rey David el Rey David Dios le preguntó ¿quién es el Rey de Israel? estaba Dios así ¿quién es el Rey de Israel? y David ¿qué le dijo? dice la Biblia que se quitó sus vestiduras reales se quitó la corona y le dijo tú eres el Rey y eso es lo que hace la diferencia cuando usted tiene a Dios en su vida cuando al igual que la Tsunamita no lo tiene por momentos por etapas no sino que lo tiene ahí que usted está ayunando está orando eso hace la diferencia que usted lo tiene en casa no lo tiene de vez en cuando y ahí es cuando empiezan a crearse los frutos abundantes en tu habitación donde tienes a Dios metido Dios empieza a hacer sus planes para bendecirte pero hay gente que es tan pesimista que toda su vida cree que todos están en contra de él o de ella creen que todos hacen planes en contra de él o de ella incluso hay gente y he escuchado conferencistas motivacionales y otros dice que nosotros en vez de tener un pensamiento pesimista de creer que todos están en nuestra contra hay que creer que todos están a nuestro favor que aunque las cosas malas pasen pensar de que eso malo que pasó nos va a hacer bien hay una frase que dicen las viejitas o los viejitos que no hay mal ¿por qué? que por bien no venga y eso es cierto si quizás al igual que la mujer tsunamita tuvo que irse siete años porque había sequía porque había hambruna pero no hay mal que por bien no venga porque el bien lo estaba esperando sus ganancias de siete años la estaban esperando yo no sé si usted cree en el Señor pero ¿por qué le decimos mucho sobre el año nuevo y todo eso? no porque como dije promesas de bajar de peso no sino por darle una fecha exacta a usted algo específico para que usted tenga la fe de decir yo no voy a esperar seis años más yo creo que este enero algo Dios va a hacer sino quedarse ay a ver yo creo que este de los frutos abundantes va a pasar luego va a venir el año de la prosperidad luego el año de no sé qué y tal vez hasta el 2040 Dios haga algo no te lo estamos diciendo para que tengas la fe al igual que la tsunamita así como le dijo di un aplauso fuerte así como le dijo si se dan cuenta que Eliseo le dijo algo claro le dijo van a pasar siete años no le dijo van a pasar ocho nueve le dijo siete y en el siete vas a regresar y aquí vas a estar tienes que volver eso le dijo Eliseo y fíjense en algo Eliseo solo le dijo que regresara en siete años no le dijo ve y pide lo que te pertenece eso fue la fe de esa mujer es decir ya volví sí pero como diría mi papá algunos van a Estados Unidos a Inglaterra a Europa a ganar dólares euros libras esterlinas pero Juanes van y Juanes vienen ¿verdad? hacen sus planes no voy a ir tres meses estoy ganando dólares y los verdes y construimos una casa un coche y regresan y no tienen nada ¿por qué? porque sus planes no están dirigidos por Dios pero cuando Dios te direcciona porque a esta mujer el profeta de Dios el hombre de Dios le dijo vete siete años y cuando regreses verás la gloria de Dios entonces eso hay que creer iglesia ¿sí? aunque estemos en México en Chiapas en San Cristóbal de las Casas donde quiera que estés debes de creer que Dios tiene una promesa por cumplir decirle este año yo creo que los frutos abundantes estarán en mi mesa este año creo que los frutos abundantes estarán ahí para que yo los disfrute y debes de ponerte una fecha clara en la cual decir este año lo voy a lograr este año quiero ver la gloria de Dios porque es lo que Dios quiere si puede pasar al del piano estaría estaría bien yo quiero culminar con esto porque ya estamos por terminar el 2023 cuando saben que ya estamos a días de terminar el 2023 pero lo que quiero declarar sobre usted es que los frutos de años anteriores que no usted no ha visto la cosecha no ha visto lo que Dios quería darle este año se van a juntar todos este año usted va a ver lo que no vio durante muchos años que he visto la gloria de Dios incluso le decía el otro día a un muchacho le digo sabes yo siento en mi corazón que ya se acerca un boom para nosotros para mi esposa para mi para el ministerio de jóvenes en el cual nadie va a poder ignorar lo que Dios está haciendo aquí y a que me refiero con un boom o con un la gente más fresa le dice momentum a eso que es un momentum cuando todo el mundo voltea a ver y dicen Dios está haciendo algo ahí y no por nosotros sino porque Él está con nosotros yo le dije va a llegar el día y eso lo declaro también sobre la iglesia que en todo México no va a poder negar que hay una iglesia en el sur de México que está haciendo las cosas diferentes que están viviendo en los frutos abundantes así que ahí donde está porque no se pone de pie yo no sé si usted tenga la misma fe de la tsunami que llegó a pedir lo que le pertenecía al culminar los siete años a principio del año siete llegó a Israel a pedir lo que le pertenecía pero cierra tus ojos ahí donde estás yo quisiera esta noche que si tienes esa misma fe puedas pasar adelante dile Señor yo creo en eso este año yo si creo dile al Señor al igual que la tsunami que han pasado años de sequía han pasado años difíciles yo creo que este año tú te vas a manifestar pasa adelante yo sé que hay varios que quieren pasar pasa adelante y agradecele a Dios dile Señor yo he creído a tus promesas durante años he creído que lo mejor viene mi momentum viene viene el momento en el cual nadie va a poder negar que tú estás conmigo dile Señor quiero que sea demasiado evidente que tú estás ahí que sea demasiado evidente que eres tú y no yo porque yo no soy tan listo yo no soy tan adinerado yo no tengo lo suficiente dile al Señor pero sé que tú eres el dueño del oro y de la plata y eres el padre de las luces eres el que desciende todo el padre de todo dile al Señor ahí donde estás díselo a Él díselo a Él ahí donde estás dile Señor yo creo en tus promesas creo que tú vas a mostrar tu gloria dile al Señor y Él estoy cansado de vivir en sequía cansado de vivir en hambruna necesito que tú me levantes una vez más dile al Señor dile este 2024 al igual que esa tsunamita te pido que todos los frutos de años anteriores que no he visto lo quiero voltear a ver esta vez quiero volver a verlo una vez más si Señor queremos ver tu poder rompiendo toda oscuridad Señor queremos ver tu poder este 2024 el año de los frutos abundantes Señor que los frutos que no hemos visto durante años durante 7 10 años volteemos a verte una vez más Señor que sepamos que estás ahí escucha la voz del hombre de Dios que Dios te está diciendo esta noche que lo vas a ver una vez más que al igual que esa mujer le dijeron 7 años tienes que volver y vas a ver la gloria de Dios por la gloria de Dios